A ver, voy a abrir el programa Dreamweaver de Adobe el cual vamos a usar para poder crear una página web Para esto tenemos que definir una carpeta de trabajo Entonces aquí se está abriendo el Dreamweaver, en realidad aquí dice Manage Sites que es Administración de Sitios A ver, le voy a dar un Cancel También podré ir a Manage Sites, pero ahorita le voy a dar un Cancel A ver, le voy a dar un Cancel Ya, se abrió el Dreamweaver aquí Todo está cerrado No hay, o sea, no hay nada abierto Tengo los paneles De repente por aquí algunos iconos para algunas funciones Por aquí otros Lo primero que debemos hacer es configurar un sitio cuando estamos trabajando con Dreamweaver ¿Cómo configuramos un sitio? Vas a Site Le das a New Site Nuevo sitio Aquí le vamos a dar un nombre a nuestro sitio Aquí le voy a dar El nombre que quieras darle Le voy a dar aquí Proyecto Proyecto Web Se me ocurre darle ese nombre Y más importante que darle este nombre Incluso Más importante que darle este nombre Es Definir una carpeta de trabajo O la carpeta del sitio local Local Site Folder Entonces hago clic en el foldercito Que está aquí Para definir la carpeta de trabajo Como yo no he creado una carpeta previa Lo que voy a hacer aquí en el escritorio Voy a crear una nueva carpeta Aquí Voy a darle Le voy a dar En nombre Realmente le voy a dar proyecto Proyecto Web Mire que aquí en el nombre de mi carpeta Es Es Mire el nombre de mi carpeta Quiero que 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 te des cuenta aquí algo Todo está en minúsculas Y entre proyecto Y web Tengo un espacio No tengo un espacio en blanco Si no tengo un guión Pues En adelante Cuando trabajes en web Acuérdate Nunca uses espacios en blanco Ni mayúsculas En nombres de carpetas Sin nombres de archivos Eso ya es casi una regla Dentro de los que Trabajan en web No se usan ni tigres Ni ñ Prácticamente Ya En nombres de carpetas Y archivos Ya Por eso este es el nombre de la carpeta Proyecto Guión Web Le doy crear Le doy seleccionar O choose Ya Ahí está Alguien de repente me dice Pero profesor Aquí dejó espacios en blanco Si puso mayúsculas No Pero este es el nombre del sitio Que es como un apodo Un alias Que le quiero dar A mi sitio Que no necesariamente Tiene que coincidir Con el nombre de la carpeta Ya Por eso aquí Si dejo espacio en blanco No es nombre de carpeta Si no es Un identificador del sitio Le doy guardar O save Y ya Tengo esto Tengo mi carpeta de trabajo Y no tengo nada Aún creado Por eso la carpeta Está vacía Como creo Mi primera página web O mi documento HTML Vas a File New Que quieres crear Mira todos los tipos De archivos Que puedes crear Como queremos hacer Una página web Será HTML Queda con HTML Y le damos Create Create O crear Y mira Que automáticamente Aparece la estructura Básica de un documento HTML Que te acabo de mencionar Pero adicionalmente En la parte superior Hay una línea De código Muy importante En la primera línea Que es el Doctype Le llaman El Doctype Que sirve para Indicar que este sitio O esta página Está escrita en HTML Es importante Para que el navegador Lo pueda Pueda reconocer De forma correcta El código Así que Ese Doctype Si o si Siempre debe ir En la primera línea Antes de la etiqueta HTML Y luego Lo que tengo que guardar Lo guardo Y ya sabes Con un file Save Para guardar O un command S Le vamos a dar Un nombre Normalmente Se le da El nombre de index Y ya tengo Mi página O mi sitio Guardado Mi página guardada Y con eso Ya puedo empezar A escribir Mis elementos O mi información Que va a ser Recontenido Dentro del body Ya Listo Un saludo Más Más Más